¿O alguien prefiere el 96? ¿O qué quiere el 2014? Ahí están los tres años. Yo te dejo el 79. Vamos. No, yo tampoco. No, es que yo... Ya, yo el 2014, ya. 2014, 96, 79. Ya. Ya, vamos, vamos, ¿qué va a ser? ¿Cómo, a ver, cómo se va? ¿Usted? Yo, 79. Ya, ok, perfecto. Muy bien. 79. Y el 96 es Elvira, ¿no? No, el 96 soy yo, ¿y tú cuál era? En el 2014. Ya, sí, 96. 1, 3, 2. Muy bien. Ok, comenzamos entonces, María José. ¿Qué, vamos a ir cantando? Sí, Paul. Sí, Paul tenía ganas de ir a la canción de esa época. Y aquí vamos. Año 1979. Otra bellísima canción. Solo ellos juegan, sin soplar. Ah, ya. Cuando la saquemos ahí ya estamos todos. Música. Hoy, sí, me acuerdo, pero no sé. Mamá Marema, ¿dónde estás? Y en el verano del 56. La tienen, yo sé que se han escuchado. Sí, pero ¿quién me metí? Mamá Marema. Sí, Paul, no estáis distallendo. Yo no estoy haciendo eso. Sí. Yo te habría cantado. Mamá Marema, ¿dónde estás? No estoy haciéndolo. ¿Y si ponen las pistas de nuevo? Ah, ¿y cómo va a ayudar el otro equipo a usted? Es verdad, es un punto. Yo no he llevado a nadie. A nadie. Ha sido justo para ambos. Sí, justo para ambos. Hoy. De nuevo. Ok, va de nuevo. Ok, va de nuevo. Pista uno a pedido de Paul, pero para los dos, vamos. ¡Oh, yo sé qué! Yo tengo un video aquí. Pista dos, parte de la letra de la canción, a menos que te queden tocar, ¿no? No, dale, no. Dice así, el miedo al. Quererte a ti... ¿Te tocaste? Eso no es. Dale. Quererte a ti es perder el miedo al corazón, es querer mojar el tiempo, y es que no puede haber... Nadie, nadie, nadie... Ahí sabe. ¡Conecto! Ahí está Quererte a ti, de Ángela Carlasco. Muy bien, por ti. Ahora. Es querer ganar el cielo por amor. Quererte a ti, un hit. ¡Papo! ¡Papo! Yo no había nacido, entonces por eso no me la sabía. Ay, pero... ¿No fue una cuchada y la Aurora? Ay, o sea... Yo hacía las tareas escuchando la Aurora, la Pudahual, cuando era chiquitita. Aurora, la de la música bonita. Aurora, siempre más cerca de ti. Claro. Imagina. Galaxia. No escuché la FM246, estamos conectados. Oye, ojo el equipo naranja, empieza a quedar atrás, empieza a quedar atrás. Ahora todo está en manos de Felipe, aunque el año lo eligió Leo. Leo, elegiste el año 2014, ¿no?